Han pasado más de 21 semanas desde que nuestro conejito Copics desapareció. Día 1, en la segunda jaula no habían cambios. En la zona D, el tomate que se puso afuera ya no estaba. Dentro de la jaula, el tomate estaba mordido. Así que decidimos ponerle una sonoria a cada jaula trampa. Al día siguiente, día 2, a cada jaula trampa le colocamos ramas de apio y uno afuera. En la zona D, notamos que ya no estaba el tomate. Mira, este es el rastro y el tomate de la segunda jaula estaba mordisqueado. Al tercer día, no hubo ningún cambio. Le añadimos tomates. Fuimos a otra zona donde pusimos un tomate para ver si desaparecía. Lo llamaremos zona Z. Al cuarto día, fuimos al mismo sitio. Lamentablemente, el tomate seguía ahí, así que colocamos dos zanahorias. Les comento que siempre en el camino...